¡Hola futboleros! ¿Cómo están? Soy Adolfo Hidalgo, elchileno.p y estamos disfrutando el fin de semana largo del 28 de julio de las Fiestas Patrias de Perú, acá en el club de Curayacu, de la Policía Nacional del Perú. Una de las cosas también que me sorprendió mucho en mis cinco años, bueno este es mi sexto año viviendo en Perú, es que las Fiestas Patrias no se viven como se viven en Chile. Los chilenos preguntarán ¿Y dónde están los platos típicos? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la comida? ¿Las ferias costumbristas? No, no se vive mucho así para las Fiestas Patrias peruanas, porque en buenas cuentas están tan acostumbrados a comer rico todo el año que este fin de semana de las Fiestas Patrias lo utilizan para escapar de Lima, para tener una excusa para salir de Lima, al extranjero, al sur, a buscar un poquito más de buen clima. Bueno, acá estamos muy cerca de Lima, el buen clima no se nota mucho, no se nota mucho el buen clima, porque estamos muy cerca, pero un poquito más al sur, en Asia, Paracas también. Bien, el año pasado con la manager fuimos a Paracas, de hecho estuve viendo las historias recordadoras hace un año y sí, curiosamente estábamos allá. Es una excusa para salir, si te quedas en Lima fracasaste por así decirlo, eso no lo entendía los primeros años, ahora sí ya es parte de mí, ya soy un peru no más. Pero aquí estamos, vamos a ir a bajar un poquito a ver cómo es abajito, tiene una playa ahí bien bonita, tiene ahí un rompeolas, hay cangrejos, hay cartas, cositas bonitas que les voy a mostrar, voy a mostrar el camino también, ya vinimos con mis sobrinos y familia, familia para acá, así que les voy a mostrar un poquito cómo es acá. Voy a bajar ahí a la playa a mostrarle un poquito, quizá algo rapidito y mañana hago otras tomas, pero de hecho vamos a ir a comer picarones, que acá en San Bartolo, acá la salida en el mercado, en la parte que está más al sur de San Bartolo, hay unos picarones que son muy ricos, muy ricos. Quizá comemos algo más también, me acuerdo que el año pasado, o en el verano creo, sí, en el verano, fuimos a comer unas pizzas que estaban bien ricas, pizza de la leña, cosas así. Bajo un poquito acá, oye, está súper lindo, es tranquilo, está bien el lugar, ahí está, mira. Kureyaku, ¿qué significa? No tengo idea. Hago un corte y después les muestro qué significa, pero la idea es hacerlo sin tanto corte, un poquito más así, ameno, sin guión, sin nada. Voy a bajar rapidito para mostrarles, bueno, la piscina que hace un frío, bueno, está vacía la piscina, un frío tremendo como va a bañarse. O sea, ni el más loco del mundo se bañaría con este frío. Está rico, está rico el ambiente, está rico el lugar. Es un aire distinto al de Lima, porque yo vivo en Magdalena, ahí cerca del mar, cerca de la playa. El aire marino igual es fuerte, de hecho la humedad es tremendamente grande. Pero es distinto el olor, el aroma amar acá. Distinto, es rico, me gusta. Y aquí estoy mostrando un poquito la playa que tiene ahí. Aquí está la piscina. Almeritas. Ahí está. Oye, el... Tiene ahí también Kurayaku. Dice Kurayaku ahí. Acá tú puedes bajar en auto sin ningún problema. Oye, acá se pueden hacer eventos, se pueden hacer matrimonios. Es bueno saber eso, ¿eh? Es bueno. Está lindo. Se puede bajar en auto por acá. Hasta acá otro estacionamiento. Pero les quiero mostrar rapidito. Así rápido, rápido, súper rápido. El... El rompeolas que hay acá. Aquí está el rompeolas. Ay, qué rico ese... Ay, qué rico ese olor a mar. Acá te puedes venir a sentar para pescar. Te sientas aquí tranquilito. Y tiras tu caña. Ahí tenemos flotador. Es lindo este lugar acá. Para venir a sacarse unas fotos o algo así. Más allá, no sé cuál es ese pueblito. No tengo idea, no me acuerdo. Pero después de San Bartolo, ¿qué vendrá? No... Yo no me acuerdo. Aquí están las rocas. Oye, la fuerza del mar. Tremenda. Rico el olorcito a mar. Me gustó. Y aquí les voy a mostrar otra parte. Otra parte que está... Bueno. De esta división. Acá tuvieron que poner esto. Porque si no el mar llegaba hasta acá y inundaba todo esto. Pero gracias a esta... División artificial hecha pura roca. Acá también tenemos una pequeña... Una pequeña salida de barco. Embarcaciones puede ser. De botes. Una pequeña playita. Ahí está la... La piscina. Y eso nomás, pues. Eso tenemos acá. En la parte del... Rompeolas. Voy a ir rapidito para allá. Para después... No perderle la... La pista... A... A la manager y familia. Para ir a comer los picarones. También voy a hacer algunas tomas ahí yo creo. Para mostrarles los picaroncitos ahí de San Bartolo. Es lindo San Bartolo. El pueblo me gusta harto. Está bien. Está bien. No hace frío. Pareciera que hace frío, pero no hace tanto frío. De hecho... Ni me lo he puesto. Voy a mostrar la otra parte con playa. Y ya nos vamos para arriba... A comer los picarones. Ya. Es grande la piscina. Grande. Pero qué bueno que está seca. Porque si no la manager estaría allá... Le encanta la piscina a la manager. Uuuuh. Donde hay piscina se mete. Así que menos mal que está sin agua. Porque si no la veríamos ahí resfriándose. Estoy seguro de eso. Y aquí está la otra playa. Ya está... Esta es la que sí se usa para... Para la familia. Para salir a mojarse un ratito. Nadar hasta allá. De hecho se puede nadar mucho. En una bahía bien... Bien rica. Y acá uno descansa. Yo generalmente cuando vengo a la playa estoy acá... En estos toldos. Escuchando música. Para allá tenemos el restaurante. Que los fines de semana debe funcionar. Hoy día no vi nada... Ningún movimiento. Yo creo que mañana o pasado... Puede haber algo. Y aquí... Una sala... Sala de eventos. Quizás iba... Para matrimonio o cosas así. Ya vamos rápido. Voy a prender un poquito el foco. Vamos rápido para... Poder ir a comer los... Picarones con la manager y la familia. Voy a ir subiendo un poquito rápido. Ya. Y ya ponemos chamos de probar... El... La estabilización de la GoPro Hero 9. Es harto para arriba. Uy uy uy. Todavía no salen. Hoy me cansé. Eso queda para los bloopers. Para allá tenemos zona de quincho. Y parrilla. Ahí vemos un taca taca. Futbolito de mesa. No se ve bien de acá de lejos. Atrás cancha de tenis. Estacionamiento. Juegos para niños. Un... Que ojo que siempre está cerrado. Las veces que he venido. Y ahí está. Aquí están las casas. Bueno. Y para allá también. Al final sí se habían ido. Se habían ido y... No, no me dejaron solo. Solamente que yo bajé... Antes que ellos a grabar. Van por allá. Así que lo que subí corriendo. Que después sin cámara se hizo. Estoy agitado por eso. Como si estuviera en altura. No, es que era una subida fuerte. Ahora sí vamos a... Al pueblo. Vamos al pueblo. Ese es campesino chileno. No, no. Perú. ¿Cómo sería? Vamos al pueblo. Me van a hacer hate con eso. Ya, vamos. Avancemos. Aprovecho de mostrarles también. El malecón sur. De San Bartolo. Esto es una cosa así. Y después en esa punta. Vuelve a hacer una misma herradura. Y es la otra San Bartolo. Que es como un poquito más. Concurrida. Este sur es como menos gente. Siempre que he venido acá. Al malecón sur. A la herradura sur. Por así decirlo. Hay menos gente. Es bonito San Bartolo. De hecho las casas. No le he mostrado mucho. Pero las casas. Muchas de estas casas de acá. Este malecón. Son con una arquitectura más antigua. Te digo. De los 80 por ahí. 70, 80. Muchas. Y otras más antiguas en diseño. En diseño solamente. Otras que son muy modernas. Claramente. De todo. Pero me gusta esta parte de San Bartolo. El malecón sur. El malecón sur. La parte sur. Está. Está bonito. Uy. Esta está. Esta parte está muy bonita. Les voy a mostrar esta casa. Bien linda. Mira. Me gusta esta combinación de colores. Ya. Sigo ahora por la calle. Para llegar rápido al pueblo. Mira esta escultura linda. Qué bonita esta parte. Este pasillo. Está muy lindo. Lindo San Bartolo. Al final. Mis caminatas. Y un poquito de. Agitación. En Arequipa. No era por la altura. Era porque estoy falto de físico. No más. Estoy cansada ahora de caminar todo esto. Nada que decir. Saluden todos. Comer picarones. Me enseñé tu chalina. Me enseñé tu mascarilla bonita. Ahorita los picarones. Vicky. Picarones Vicky y San Bartolo. Picarones Vicky y San Bartolo. No es canje. Uy. Se ve rico. Ahí. Ahí se luce. Esa. Llevamos los picarones. Para la casa. Estos no son los únicos. Hay dos bolsas. Cierto. Cierto. Se escapa. Se escapa. Se escapa. Ya pues Nati. Bueno. Vamos a la casa a comer. Con el pelón del burro. Los animales son más inteligentes que este. Estás grabando sin audio, no? Con audio. Yo ya me comí los míos. Y sí. Me comí todo. ¿Ustedes los viste? Sí. No, es que no. En condición de Presidente de la República y Director de la Política General del Gobierno. Ya. Vinimos a la parte de la playa. Yo. Con zapatillas. Para que me traje. Pero bueno. Se hace frío. No es como para... Para venir a mojarse los pies. Pero bueno. Pero aquí está bonito. Me gusta. Ahí está la manager. Con su prima. Y su tía. Está lindo acá. Está bien bonito, ah? Mira. Están entrenando acá. Saluden. Ven. Les dije. A la manager le gusta mojarse. Le gusta estar ahí. Nadando. En el agua y todo. Sin importar la temperatura. Yo. Acá. Con zapatillas. De pantalón. La manager ahí. En el agua. Si pudiera meterse a nadar. Lo hace. Igual tienes un poquito de sentido común. ¿Cómo está la manager? Muy bien. ¿Estás feliz? Sí, he metido los pies al agua. Sí. De hecho, yo les decía. Les decía a todos. Que si hubieras estado a la piscina con agua. Te metías igual con frío y todo. Sí. Eres una sirenita. Sí. O una ballenita. Ballenita. Así es. Así es. Y yo la aguanto todos los días. Están posando. Mira. Una de las cosas que me gusta venir acá también. Es conectarme con las aves que recién estaban viendo. Con los pendrijos también. En la fauna. Los animalitos también de acá del mar. Me gusta. Ahí está la manager. Qué bonita la manager. Qué hermosa ella. Me quedó bajando. Ahí vamos. Mira, mira. Mira, se te cae, ¿no? Está gigante esta. Grande esta de acá. ¿Dónde te cae? 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 Y lo que les dije ayer antes de los picarones. Pero que no lo mostré. Acá estoy en la cancha de fulbito. Gras sintético. Lo único malo es que la manager se dio cuenta. No tiene malla. Entonces si alguien patea y se puede ir lejos. Así puede llegar a San Bartolo el balón. Y para allá no tanto. Porque yo no subía. También hay dos canchas de tenis. Está bonito. Un frontón por allá. Y les voy a mostrar aquí también. El fulbito de mano. El tacataca le decimos en Chile. El sapito y cosas así. Ah, ahí hay el sector de quincho. Ahora lo muestro. Aquí tenemos fútbolito. Mira. Real Madrid versus Barcelona. Miren ahí. El sapito ahí. Un frontón. Y atrás de eso es zona de parrilla. Aquí hay tres zonas de quincho. Y ese horno. Ese horno metió. Uy uy uy. Unas pizzas acá. O empanadas. Lo que sea. Miren. Miren el horno. Grande. Sus empanadas. Opa. Puede ser sus empanadas ahí. Rico. Linda la manager. Hermosa. Ya señores. Llegamos hasta acá con este video vlog. Gracias a todos por. Por ver hasta acá. Gracias por sus likes. Gracias por sus comentarios. Su buena onda. Y gracias sobre todo también por. Aceptarme como uno más de ustedes. En este. En este hermoso país. Felices fiestas patrias. Feliz 28. Y bueno. Nos estamos viendo pronto. En otros videos. En otros vlogs. En los directos. De lunes a viernes también. Nos vemos. Pero siempre. Con un contenido. Sin floro. Sin humo. Sin mermelada. Sin sobrinería. Sin chamullo. Con la verdad por delante. Siempre le duele a quien le duele. Hasta la próxima. Amigos. Futboleros. Adiós.